saludos amigos amigas bueno vamos a hacer una nueva versión de estas revisiones de portafolios que hacemos mediante estos facebook live y la intención es bueno poder aprender un poco sobre fotografía a partir del análisis de portafolios ya sea el propio o de alguno de los compañeros no sé si se nos van sumando si nos pueden decir si todo va saliendo bien pueden ir dejando sus comentarios por ahí bueno a diferencia de la semana pasada donde hicimos una convocatoria por nuestra comunidad fotonauta donde cada uno de los interesados fue publicando su perfil lo que quisimos hacer esta vez es que las personas que están participando en vivo sean las que tengan la prioridad para para poder acceder a esta revisión porque bueno la semana pasada algunas personas hicimos la revisión y terminó siendo que no no estaban presentes y posiblemente nunca la vieron entonces si hay personas interesadas pueden ir publicando sus perfiles si no nos retrotraemos a la a los perfiles que habían sido publicados la semana pasada no sé si será que están todos festejando con sus madres en los lugares donde sea el día de la madre pueden ir publicado comentándonos de dónde nos saludan para para empezar si no bueno sin problema pasamos a los que habían quedado pendientes de la otra semana vamos a ir a esa última publicación que habíamos hecho que habíamos podido revisar 10 10 perfiles en dos horas este para para esta semana también la idea es poder estar dos horitas y compartiendo con ustedes entonces un segundito bueno habíamos terminado en el de soledad si no estoy mal soledad gutiérrez magalí ramírez abascal a ver vamos ahí si nos quieren saludar mínimo decir hola nacho como para que sepa que estamos saliendo entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a ir al perfil de magalí bueno y nos dice que su cuenta es privada así que complicado rodrigo fabiani nos pasa su es una es una página en facebook le vamos a fotos bueno vamos a empezar entonces déjenme que yo acá en mi celular voy a estar pendiente de los comentarios hola ana bueno al fin al fin alguien que nos saluda andrés luis orlando bueno bienvenidos vamos ya estamos empezando bueno vemos que hay muchas fotos hay muchas fotos a ver bueno identificamos que identifico por las fotos que nos están que César Rodrigo es de La Paz en Bolivia bueno así para hacer a grandes rasgos vemos acá fotografías de manifestaciones después vamos a ver esta serie el alto también es maravilloso se ve bien creería que sí bueno acá tenemos una serie sobre el alto vamos más para abajo 21f 21f ya vemos fotos desde las alturas de la ciudad de paz esto también es 21f 21f que más tenemos y después ya como fotos como sueltas de nevados bueno bueno lo interesante que que tienen este tipo de revisiones del hecho de hacerlas podríamos decir semanales es justamente que muchas muchas de las de las cuestiones se van a ir repitiendo semana tras semana si si vemos viendo estos estos trabajos lo primero que me viene a la cabeza es que no identifico cuál es el tipo de fotografía que este fotógrafo César Rodrigo Fabiani Bautista más le interesa ¿sí? empezamos con fotografía de manifestaciones luego con una serie muy interesante desde bueno desde el alto muy cerca a la paz pero tampoco en el en el en esta serie no me queda muy claro qué es lo que cuál es la historia que querés contar este no sé por acá hay gente trabajando cerca a podríamos decir como en una construcción ¿no? parece por lo que vemos ahí este por la máquina esta entonces tal vez hubiese sido más interesante centrarse en algo más puntual porque las fotos que vemos del alto son como muy amplias temáticamente ¿sí? ahí este pastoreando ovejas un camión bueno eso nos están como jugando a las bolitas parece ya nos vamos a la noche entonces cuando hagan este series traten de acotarlo lo más posible para que sea más eficiente la transmisión del mensaje este porque acá es como que se está mostrando el alto y bueno y el alto es es algo tan complejo este un lugar tan grande y tan tan dinámico como como el alto que sería muy difícil hablar sobre el alto en una serie de fotografías entonces intentar no sé por ejemplo el mercado de los domingos del alto bueno ahí ya es una cosa o bueno esto que vemos que es como muy alejado de la urbanidad entonces bueno enfocarnos en cómo es el alto alejado de la de la urbanidad o bueno cómo hace la gente para divertirse en el alto podría ser esta podría estar más relacionada con esta como el el ocio y también bueno hasta ahí llegamos si las personas ahora que ahora sí ya se empiezan a comunicar si tienen algunos de ustedes este perfiles para que quieran compartir bueno sepan que tienen prioridad sobre el perfil de una persona que nos lo dejó la semana pasada pero posiblemente no esté conectado por lo general un portafolio se presenta cuando se hace de forma online se presenta mediante una página web ¿sí? pero bueno como sé que muchos de ustedes no tienen página web entonces estamos haciendo lo posible para poder aportar ciertos conocimientos a partir de cuentas de Instagram o como en este caso una cuenta una fanpage de Facebook pero bueno siempre y cuando sean relacionados con fotografías donde sea el lugar donde ustedes ponen sus fotos fotos con todas las letras ¿sí? no las las fotos personales y eso bueno a menos que no sé su trabajo tenga que ver con el autorretrato o ese tipo de variantes vamos a ver entonces si nadie está dejando entonces vamos a pasar a otro William de la Oz William es bastante activo en las publicaciones de los fotonautas así que posiblemente esté por ahí en algún momento bueno William de la Oz no sé de dónde es William de que tenemos acá grafitis vacaciones una cruz paseo una laguna ah Medellín interpreto que es de Medellín esperen que no sé si nos está viendo esto nos pasó la semana pasada y fue muy grave ahora por suerte estoy con el con el celular que me me ayuda vamos de nuevo ¿sí? eso fue lo que estuve viendo bueno creería que acá bueno no se puede ver todo sin iniciar sesión a ver si inicio sesión ahí está creería que es algo similar ¿sí? vemos fotografía como urbana podríamos decirle acá vemos como el paisaje acá no entendemos muy bien lo etiqueta como street photography pero bueno no no se entiende muy bien la foto naturaleza también como amigos diría yo Cerro Bravo bueno entonces lo primero en el caso de que este sea un perfil de fotografía exclusivamente bueno es como que hay de todo ¿sí? esto estas fotos tienen como un matiz muy distinto a a esta foto ¿sí? o esta foto también es muy distinta a esta ¿sí? bueno entonces yo creo que la acá lo que falta es como que se note mucho que son fotos que que son buenas fotos para el fotógrafo que el fotógrafo diga está diciendo bueno esta foto la subo porque me parece muy buena ¿sí? una cosa es fotografía otra cosa es un registro que uno hace de de su vida cotidiana ¿no? por ejemplo no sé vamos a hacer una caminata entonces saco fotos de mis amigos este si una persona le está le va a mostrar fotografías como esta o quiere que lleguen a personas que no sabe quiénes son que no tienen como esa subjetividad o ese cariño o esa emoción que uno siente por sus propias fotos creo que no tendría mucho sentido ¿sí? entonces bueno lo mismo intentar subir fotos que si es el objetivo de la cuenta yo creo que como nos pasó esta cuenta debe ser que sí intentar subir fotos un poco más pulidas si se quiere ¿no? esto lo hablábamos la lo hablábamos la semana pasada para hacer para hacer buenas fotos no es necesario no es no es suficiente sacar buenas fotos ¿sí? hay que saber también elegir cuáles son buenas porque uno puede sacar muy 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 buenas fotos pero si en realidad su criterio para analizar cuáles son las buenas y cuáles no no es tan bueno entonces posiblemente suba fotos que en realidad no sean tan buenas entonces hay que agudizar un poquito y intentar subir lo que uno piensa que está por encima del promedio de su producción propia ¿sí? también cosas que decíamos la vez pasada hay mucha gente que ah esto pasaba con el perfil de una chica que no recuerdo el nombre pero que se había puesto el reto de publicar una foto por día entonces la conclusión es que tenía fotos la mayoría de sus fotos eran fotos que no no decían nada entonces las buenas fotos se perdían en ese mar de fotos autoimpuestas ella nos comentaba que era un reto que se había puesto un reto que se había puesto para bueno para obligarse a sacar más fotografías pero bueno una cosa es sacarlas otra cosa es mostrarlas cuando uno muestra fotos tiene que hacerlo con la responsabilidad suficiente de que hay gente que las va a ver ¿no? entonces como darle a ese público calidad más que cantidad ¿sí? vi que por ahí alguien había puesto Mauricio López vamos a ver si lo puedo anotar desde acá Mope 68 uy Wixsite y ¿qué dice? Marulo Fotografía bueno vamos a verlo bueno este con respecto a esto creo que te recomendaría que te compres un dominio propio no creo que cuestan 10 10 dólares por año o algo así creo que le daría le daría como otra impronta mucho más pro más allá de que uses una plataforma gratuita como Wix lo que no entiendo ¿qué pasa si le quitamos el Marul esto? bueno ay qué tonto que soy Marulo Fotografía Marulo era Marulo Fotografía Marulo Fotografía bueno a eso voy es que es como un dominio demasiado largo bueno Mauricio López Vallejo Fotografía y Video y Diseño Gráfico bueno acá podrías actualizarlo ya que estamos Fotografía y Video Fotografía Video Portafolio Biografía Contacto Blog entonces acá qué hay bueno esto es también la semana pasada habíamos visto las fotografías de Rafa desde Cuenca y era también era una página donde al principio tenía este su 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 temática principal que era más o menos relacionado con fotografía de bodas que estas fotos que estamos viendo ahora son como como el eje fundamental acá como estamos viendo también pasa que en realidad que acá Marulo nos está mostrando la gran variedad de géneros que maneja pero no sé tampoco habría que ver a quién está orientada la página si está orientada a clientes si está orientada a personas interesadas en fotografía porque qué pasa si está orientada a clientes que podría ser personas interesadas en retratos bueno yo creo que no les va a interesar mucho todo lo demás que tengas para mostrar si les va a interesar ver cómo son tus retratos cómo haces retratos y cómo esas personas se van a bueno cómo quedarían retratadas si estuvieran haciéndose fotos con vos y por otro lado si estás orientando esta página a fotógrafos o a personas interesadas en la fotografía muy posiblemente no vas a captar la no vas a captar la la atención de mucha gente porque por lo general a la gente no le gustan todos tipos de fotografía por ejemplo a mí me interesa mucho más el retrato o lo documental pero ver fotos de animales ya no en mi caso personal es como que ya pierde un poco el interés entonces no sé si haces fotos de tantas cosas porque te gusta porque estás en ese proceso de como de descubrir qué es lo que más este te apasiona este pero pero bueno es más complicado acceder a un público objetivo ¿sí? a ver portafolio vamos a retratos bueno y acá lo mismo los retratos son de niños después este retratos de chicas sexy esto más estilo moda entonces en este sentido también creo que deberías como especificarte un poco más y como vemos que acá fotografías familias y este tipo de cosas o ves la fotografía desde un punto de vista más comercial si se quiere si vos ves que una persona quiere hacerle fotos a su hijo y al lado ve una chica sexy suena se ve un poquito raro ¿sí? entonces si vos vivís de la fotografía si vivís de estos retratos familiares si se quiere no sé tal vez la chica también te te pagó para para que le hicieras la foto y es un campo en el que te mueves pero en este caso va a ser yo los pondría en carpetas o en pestañas diferentes retratos familiares o retratos de recién nacidos por un lado y después bueno retratos habría que ver cómo categorizarlo ¿sí? a ver dicen modelaje o ahí poner modelos entonces ya se sabe que es un tipo de retrato en donde lo que se va a buscar es potenciar la belleza de la modelo este bueno no sé todo eso entonces eso yo te recomendaría que hicieras una pestaña para retratos familiares y otra para retratos de moda arquitectura interiores bueno cuando se hacen fotografías de interiores es fundamental tener un gran angular un gran angular me refiero a lentes de mínimo 14 milímetros ¿por qué? porque ese gran angular va a tener dos ventajas si se quiere bueno la primera ventaja la primera ventaja es que con un solo lente con una sola toma vas a poder mostrar todo toda la habitación y creo que es así como se muestran las habitaciones en los en la fotografía de en las fotografías de los hoteles cuando uno va a reservar un hotel ¿sí? acá estamos viendo una parte de la de la de la habitación entonces creo que esta foto no estaría cumpliendo el objetivo de mostrar la habitación del hotel ¿sí? esto es porque no estás usando una distancia focal adecuada y por otro lado ya desde el punto de vista comercial al usar una distancia focal de gran angular como había dicho por ejemplo 14 milímetros por la distorsión del lente va a hacer que el el fondo se aleje ¿sí? esa es una una consecuencia óptica de los gran angulares ¿sí? de la misma forma que cuando uno usa un teleobjetivo el fondo se acerca entonces a alejar el fondo lo que se va a lograr es esa situación o esa ilusión de que la habitación es más grande de lo que en realidad es ¿sí? entonces este desde el punto de vista comercial bueno yo no me dedico a la fotografía comercial pero esto es algo como interesante ¿no? poder entre comillas mentir aunque en realidad no es mentir porque la la fotografía no es una representación de la realidad sino que es otra realidad a partir de un campo de visión diferente al del ojo humano entonces en este caso bueno eso tener en cuenta que si vas a fotografiar hoteles usa un lente de gran angular y entendemos que el el hotel te habrá pagado por esto entonces yo creo que los vas a los vas a sorprender si se dan cuenta de que su habitación de cierta cantidad de metros por cierta cantidad de metros se ve inmensa gracias al efecto óptico de usar una distancia focal adecuada acá lo mismo acá lo mismo bueno sí este no sé qué cámara tenés obviamente pero en el caso de que uses Canon de sensor recortado está el 10 20 creo que es o 10 algo ese sería muy indicado este y si no están los Rocky non bueno yo tengo un Rocky non 14 milímetros 2.8 que es muy ideal para este tipo de fotografías fotografías de interiores sí creo que el gran angular más allá de que es un lente que está muy relacionado con la fotografía de paisaje yo creo que para lo que es más fundamental es para la fotografía de interiores bueno conciertos y eventos bueno yo cuando hago fotografía de conciertos que lo hago este ocasionalmente me voy más por este tipo de fotografía que por este tipo de fotografía en el sentido de que en esta foto no pasa nada o sea fotos como esta podés sacar mil mientras que fotos como esta tenés que estar un poco más pendiente yo justamente yo en mi quehacer fotográfico cotidiano no suelo disparar mucho sí eso es porque bueno porque crecí con la fotografía analógica y bueno tal vez porque me da un poco de pereza luego ver mil fotos pero cuando hago fotografía de conciertos sí hago muchísimas fotos estoy ahí con el obturador en modo ráfaga porque lo que yo busco son escenas que sean más difíciles de captar o de asimilar por el ojo del espectador corriente sino ir como un poquito a escenarios más raros sí como podría ser este que bueno que que el anterior el del saxo bueno y acá se nos metió Juliana no sé si esto era conciertos y qué conciertos y eventos bueno lo mismo un concierto y una o sea fotos de un concierto y fotos de una quinceañera son cosas muy alejadas no deberían estar en la misma categoría por ejemplo acá vemos que tenés la oportunidad de o sea te aparece el nombre del archivo entonces podrías en el nombre del archivo en vez que sea en vez de que sea uno cinco ocho nueve poner un texto en el nombre del archivo que pueda contar un poco más sí de hecho a mí me parece que deberías esto depende ya de la plantilla este en cada en cada una de estas páginas acá en una especie de footer o algo así poner más llamadas al contacto que esté más presente esto ya desde un punto de vista comercial pero te lo digo sin ser fotógrafo comercial que que esté más más visible el hecho de que la gente se contacte con vos y bueno premios y reconocimientos estas no son fotos así que ahí está y después de esta video bueno ahí no nos vamos a meter voy a leer un segundito bueno saludo para para todos bueno saludos mauricio espero que te haya servido más o menos vamos entonces con mauricio candela vamos a poner mauricio candela punto net bueno por ejemplo acá si ya de una vemos la opción de ir al whatsapp bueno mauricio candela acá de nuevo como como suele pasar en las diferentes templates o en las plantillas que se usan para las para las para las páginas de fotógrafos vemos acá como una una un portafolio del portafolio podría ser ¿sí? como un un resumen de como máximo 10 fotos en donde vemos a que se a que se dedica el fotógrafo bueno en este caso creo que a todos nos queda muy claro a que tipo de fotografía se se dedica mauricio ¿sí? eso está muy bien luego si entramos a sesiones será que habrá como más como más fotos de cada sesión bueno bueno me gusta mucho el tratamiento de la imagen de las imágenes que haces en general pero si me parece que hay como una esto también lo vimos la semana pasada como una repetición de como podría decir de escenario por ejemplo estas dos fotos son iguales más allá de que una está mirando y la otra no está mirando entonces yo personalmente preferiría que te quedaras con una ¿cuál es la que te gusta más? porque esto también lo dijimos la otra vez es como que nos estás dando a nosotros como espectadores la responsabilidad de elegir cuál es la foto se entiende acá lo mismo yo creería que yo no soy fotógrafo de modelo si de retrato pero no de modelo no de situaciones tan posadas si se quiere entonces yo te diría que vos le podés le podés decir a la modelo ¿cómo era que se llamaba? bueno no importa mira Camila era bueno vamos a decirle Camila Camila ponete así recostadas contra la cama y bueno ahí le haces fotos muchas fotos o acá lo mismo es lo mismo pero con un ángulo más picado y de cada escena vos saca la mejor ¿sí? me parecería a mí o esta o esta o esta o esta una cosa una cosa también que habíamos dicho la semana pasada y me encanta que tantas cosas se repitan por lo general en fotografía el número 2 no es muy no es muy conveniente si acá vos hubieses puesto una foto más de esta escena y una foto más de esta escena yo hubiese entendido que eso tenía un sentido mostrarnos como habíamos visto en los perfiles de Instagram de algunos de los chicos que ponían cuadros o bloques de tres fotos de una temática tres fotos de otra temática o lo mismo con tres fotos con una con una un patrón de color otro con otro patrón de color bueno ahí uno entiende que hay un sentido pero acá si me pones dos fotos iguales dos fotos iguales yo lo que entiendo es que en realidad lo que decíamos antes ¿sí? como que no sabes cuál es mejor cuál te gusta más acá lo mismo o sea se repite tanto que posiblemente haya sido a propósito entonces en ese caso yo te diría en vez de hacerlo con dos fotos hacerlo con tres fotos por escena ¿ves? acá es lo mismo bueno acá variaste la distancia focal pero es el mismo este el mismo escenario acá también es el mismo escenario y bueno y lo mismo todo y acá cambiaste un poco el plano un plano general a un plano medio bueno en general a mí me gusta este vamos a ver una sesión más para ver si era justo Camila a ver vamos con Valentina ¿Valentina era? bueno si lo que tengo para decirte es lo mismo que en la anterior sí lo mismo bueno creo que eso sería como lo más como lo más importante que se me ocurre que juegues más con las locaciones con los con los ángulos con no sé si vos decís bueno Valentina bueno esta ya no era Valentina quiero quiero hacerte diez fotos bueno que sean en diez lugares distintos ya si a vos te gusta que sean que sea un escenario y ver como diferentes fotos no sé en este caso por ejemplo te diría si te gusta que sea el mismo escenario pero que que esta mano esté en otro lugar que esta mano esté en otro lugar porque lo único que cambia es la mirada y también jugar con el número tres más que con el con el número dos a ver talleres vamos a chismosear un poco taller básico ibagué vivís en ibagué bueno ahí está era mafe Valentina Valentina y Camila bueno ¿alguien más por ahí? si no seguimos con las que ya tenemos pues recién van 38 minutos yo aprovecho para tomar mi mi jugo de mora super mauricio saludos ¿nadie más? puede no ser página web bueno vamos a pasar entonces a la siguiente William Juanbrito que dice me gusta la idea aunque no he creado un portafolio como tal dejo mi IG bueno entonces vamos a pasar al de Juanbrito bueno ya por el logo que dice diseño fotografía publicidad ya interpretamos que que es un perfil de fotografía diseñador gráfico y fotógrafo desde 2006 Juanbrito hace diseño y fotografía de calidad bueno bueno suponemos por algunas de las fotos que Juan es de Medellín bueno ¿cuántas fotos son? 2100 más de 2100 bueno este no sé acá veo un un whatsapp entonces supongo que estas estas fotos están orientadas están orientadas a clientes y bueno me gustaría me gustaría saber a qué tipo de clientes está apuntando porque las fotos también son es colombiano así que me va a entender son muy son un zancocho que no no creo que ningún cliente se pueda sentir identificado como decir uy quiero que Juan sea mi fotógrafo acá podríamos tener una foto entre comillas comercial un retrato de un niño que alguien podría decir quiero que mi niño este sea retratado pero después son fotos como de calle no sé si yo creo que sobre todo si 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 tenés como una marca sí o sí tenés que tener una página porque si este es el único modo en que la gente se va a compartir a poner en contacto con vos perdón cuando digo el único bueno está bien puede ser Facebook pero va a ser más o menos parecido creería que se va a complicar un poco para que estos clientes lleguen a vos a ver estas historias fotoperiodismo urmet embarazo ves acá es donde pone las pereira bueno a mí me parece que si vos estás vendiendo un servicio lo que estás poniendo en las historias es lo que tenés que poner en las fotos porque la verdad es que las fotos que las fotos que publicadas no como que no corresponden a alguien que está vendiendo un servicio a ver embarazo y eso es bueno lo que les contaba de la calidad frente a la cantidad posiblemente las fotos de embarazo en algún momento las debe haber subido ¿no? las debe haber subido en algún momento pero se perdieron ya está desaparecieron quedaron en una historia entonces si dentro de tu portafolio de servicios no está la fotografía de manifestaciones entonces yo creo que no 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 tienen lugar acá o la bueno fotografía de fútbol puede ser este bueno creo que por ahí iría lo que tengo para decir de este perfil ¿alguien más gente por ahí? saludo Mauri desde La Paz vamos a pasar entonces uy a Cristina ¿qué nos pasó? ¿un Facebook? no me pasó un Instagram bueno Cristina no sé si estás por ahí bueno esto es yo ya ya lo sabía porque a Cristina la conozco porque participó por ejemplo esta foto la saqué yo en Egipto en el fotoviaje que hicimos el año pasado entonces podríamos decir que es fotografía de viajes más allá de las selfies vamos a seguir bueno todo eso del fotoviaje que hicimos en Egipto el año pasado con los fotonautas algunas fotos más no sé si es una foto o qué es no sí entiendo que le tomó una foto a una obra de arte bueno es interesante este perfil en el sentido de que se entiende un poco más de qué va la mano ¿sí? más allá de las fotos de no sé de Travel Blogger a ver qué textos pone bueno no me aparece creo que también acá ¿cuántas fotos son? 797 bueno no son tantas creo que también acá se podría hacer una depuración de algunas fotos que opacan a las buenas ¿sí? como por ejemplo esta foto 2500 likes bueno este una cosa también que no sé si dijimos la semana pasada era el hecho de la proporción esta proporción esta proporción de Instagram de uno sobre uno ¿sí? que es muy distinta a la proporción de la fotografía de 35 milímetros la fotografía que todos conocemos que es así ¿no? de 3 por 2 bueno esto es más de cine pero es de 3 la proporción es de 3 de esta de ancho ¿sí? por 2 de alto si ustedes la modifican bueno que tenga sentido creería ¿sí? tal vez algunas fotos le sirven más que a otras la 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 proporción de 3 por 2 es como que se adapta un poquito mejor a lo que es la visión humana ¿sí? esta es porque Instagram se retrotrae a las cámaras de 6 por 6 ese tipo de de formatos cuadrados que que ya prácticamente no no se usan tanto es hay algunas fotos que sobresalen como esta como como esta hay otras que yo quitaría como esta y revelar revelar las fotos por ejemplo acá se nota que esto está muy muy sobreexpuesto este cielo tan azul y esto blanco esto obviamente no era blanco entonces revelar las fotos para sacarle el mayor potencial visual ¿sí? sobre todo si si viajas tanto y te sometes a bueno y estás por ejemplo fotos como esta lo mismo acá me sobra cielo yo lo hubiese puesto en un formato de 3 por 2 el el de siempre este cielo no no aporta nada entonces si lo hubiésemos cortado por ahí tal vez nos hubiésemos centrado más en los árboles ¿sí? o esto también en revelado digital bueno acá lo mismo acá nos está quedando hay muchísimo más para ver y no lo estamos viendo por el cuadrado este ¿sí? y después en revelado se pueden rescatar muchísimos más detalles texturas bueno en una imagen como esta de la fontana de 3 sobre todo texturas ¿sí? a ver si están por ahí bueno hay algo por ahí gente nadie se anima uy capturing the world vamos con otro de fotografía de viajes aparentemente pattycg 2012 todas las fotos tomadas por mí Colombia Guatemala Guatemala bueno fotos de Medellín esto es en Cusco esto no sé si será en África o qué vamos a ver no en Cali bueno parecido bueno acá también vemos como que los animales y las y las plantas tienen como una como una fuerza en este en este perfil esto seguimos en Cali no zoológico de Medellín esto también es en Cusco bueno eso es alento bueno sí lo mismo también vemos que patty este viaja bastante pero bueno hay algunas fotos que 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 son mucho más interesantes que otras sí por ejemplo esto esto es un tipo de foto o sea con un valor y esto es este algo que la verdad no nos muestra nada nada no sé nuevo interesante o esto que tiene que ver más que nada con la con la cultura bueno acá fijate que te fuiste muy cerca porque no vemos nada de la persona ni nada de lo que vende así como ya para analizar la foto como tal acá estas fresas fotografía de producto bueno esto también es en zoológico no dice bueno creo que también parecido a parecido a Cristina creo que dentro de los viajes hay como que definir un poco más qué es lo que interesa o sea no sé no creo que viaje para hacer fotografías pero no me queda claro qué es lo que te gusta fotografiar cuando viajas ¿y esto qué es? un sofá ¿qué es eso? ah sí no eso es como un este simula cómo quedaría tu foto en la pared y acá también tener cuidado con la exposición con el rango dinámico de las fotografías no sé también con qué este foto con qué cámaras fueron tomadas las fotos acá también lo mismo la foto está muy 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 estallada y bueno y bueno estas son la exposición es lo más básico de la fotografía entonces son temas que hay que dominar también bueno lemures si no estoy mal bueno sí son muchas fotos la verdad maury dice yo no sé si tiene ahí algo para compartir Luis Pinzón Ivón viejos amigos uy Maleli ya nos ya nos advierte que tiene un desorden terrible pero bueno Maleli Linares Sánchez uy estoy transpirando periodista fotógrafa y latinoamericanista muy bien bueno 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 está bien en este caso al ser periodista fotógrafa bueno y latinoamericanista también es como que si uno hace un perfil de fotografía como mete el periodismo ahí ¿no? o si uno hace un perfil de no sé porque yo que sé si fuese un perfil de periodista tal vez podría ser más podría ser pertinente que que publicara fotos este de su vida personal no sé de hecho si entramos a la página al Instagram de un periodista seguramente vamos a encontrar ese tipo de fotos pero bueno a ver qué son estas fotos Cheran Keri el cantar del bosque bueno vemos una serie ¿sí? no sé si son dobles exposiciones o si son ya cosas más intervenidas luego pasa a otro tipo de fotos luego de Cheran Keri que son bueno una especie de autorretratos podría decir acá no nos vamos a meter mucho después ya fotografía de manifestaciones otra cosa bueno a ver esto tiene que ver con la fotografía a color versus la fotografía en blanco y negro cada uno tendrá sus motivos para sacar fotografías a color o fotografías en blanco y negro pero yo siento estoy casi seguro de que esta foto el pasaje a blanco y negro fue simplemente no sé o en el celular o en o en el photoshop o en cualquier cosa simplemente pasarlo a blanco y negro el rebel o sea el el lenguaje blanco y negro es un lenguaje propio muy distinto al de al del lenguaje en color y acá esa esa ese no sé podríamos decir ese dramatismo o toda esa narrativa que suele tener intrínseca en blanco y negro no no la veo es como que la foto está muy plana por lo general cuando hacemos fotografía en blanco y negro hay que subirle un poquito más el contraste a lo que ya a lo que nos da la cámara de nuevo acá cuidado con el bueno tal vez en blanco y negro queda mejor pero acá se nota que se sobreexpuso el cielo bueno esas ya son más fotos de estilo personal bueno si está muy está como nos había advertido está un poco mezcladito también así es un poco complicado a ver Mateo Franco Matt Frall Bueno bien Mateo se entiende de una que que te gusta la calle aparentemente sos arquitecto así que se entiende también que juegues en muchos casos con las bueno con la geometría si se quiere ¿no? en fotos como esta fotos como esta fotos como esta fotos como esta bueno tal vez este obviamente es una es más difícil en esta dinámica de Instagram ¿no? pero tal vez ver la forma en otra en otra plataforma poder agruparlas porque veo como que se pueden agrupar ciertas fotos en o sea ciertas algunas de estas fotos como agruparse estos Panamá también jugando con la composición con la geometría acá también todas estas fotos si uno las viese juntas sería mucho más interesante esto también un plano supino que es algo muy raro de ver ¿no? cuando estamos uno totalmente a 90 grados mirando para arriba Barcelona acá también cuidado un poco la exposición bueno super sí acá también de nuevo la composición creo que tendrías que buscar la forma de poder agruparlas por ejes temáticos que podría ser no sé la calle más dura la arquitectura este no sé a mí a mí me suele gustar bastante a mí me gustan mucho digamos las líneas rectas componer de una forma sobria como para que lo que tenemos adelante destaque estas fotos son todas muy buenas muy interesantes entonces creo que esto también ¿no? creo que eso lo haces muy bien pero me gustaría ver a esas fotos como en una o sea sin tener como fotos diferentes intercaladas acá también cuidado la exposición esta es una foto que te pide blanco y negro porque vi que tenés bastantes fotos en blanco y negro esta también está interesante y bueno acá lo mismo que habíamos dicho hace poquito en una foto ¿no? cortás al señor cortás a el al al chico que está lustrando entonces tal vez este esta foto la podrías haber cortado por acá y por acá y centrarte más en el zapato que es como lo único que se ve entero ¿no? bueno porque esto ya es como algo secundario en la foto si yo esta la voy a ya está ya no creo que si la cortaste va a quedar como muy pequeña pero cortar por acá y cortar por acá y que tu punto de interés sea esto o sea ver esto en mayor detalle porque acá vemos cosas que no que no son muy secundarias bueno muy bien Mateo ¿alguien más por ahí gente? si no pasamos nuevamente a a a a a a Mauri 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 era el que recién estaba escribiendo bueno Bueno, entendemos que Mauri es de La Paz, por las fotos. Gracias por ver el video. Bueno, ¿cuántas fotos son? A ver. 109, ah, bueno, a ver si tal vez podemos verlas todas. Sí. Está muy lindo. Bueno. Bueno, entendemos... ¿Es donde es? Bueno, debe ser en La Paz también. Vemos que te gusta la calle. Sí, creo que la mayoría de las fotos son de calle. O sea, que eso es como lo primero que vemos, ¿no? El hecho de identificar qué tipo de fotografía es la que muestra el perfil. Entonces, en ese caso sí está bien. Después, bueno, acá tenés una serie como de carnavales. En muchas fotos aplicás esto del color selectivo. Esto no es algo que está muy bien visto, la verdad, en la fotografía. No me imagino en una revista que aparezca una foto así. Creo que en ese sentido es como que el fotógrafo quiere ser más protagonista a partir de sus decisiones que la misma foto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso lo hizo Spielberg en la lista de Schindler y creo que fue la única vez que eso quedó bien. Sobre todo porque uno como espectador se pone a hacerse preguntas que no vienen al caso, ¿sí? Si yo veo esta foto, yo digo, pero en vez de intentar ver qué es lo que me transmite, digo, pero ¿por qué este fotógrafo le dejó las polleras, los vestidos con el color dominante? Creo que ese es el principal problema que tiene esta técnica. Que en vez de hacer las preguntas propias de la escena, uno se pone a hacerse las preguntas propias de las decisiones del fotógrafo y creo que a menos que tenga un sentido, que puede ser que lo tenga, pero es muy difícil de que un espectador lo interprete. Creo que no aporta mucho. Además, por ejemplo, o sea, es por color, entonces estos amarillos de acá se cuelan, entonces uno como que inevitablemente se va la mirada para allá y no se cumplen como ciertos requisitos de la comunicación visual, ¿sí? También me parece que hay muchas fotos como que no aportan o que tienen un nivel inferior al resto y entonces hacen que esas que son mejores pierdan protagonismo. Veamos acá también lo del color selectivo. Desde el revelado en blanco y negro acá está muy bien, ¿sí? Más contrastado, más con una escala de grises con un rango mayor. Más contrastado, más con una escala de grises con un rango mayor. Contraluz, por lo general, siempre, por el rango dinámico de tu cámara, siempre esta fotografía, siempre, perdón, estos frentes te quedan muy, muy, muy subexpuestos, ¿sí? A mí me parece que sería interesante poder ver un poco más de detalle. Este es un ejemplo, vamos a buscar algún otro, que recién los vi por acá arriba. Como acá también, ¿sí? Acá también. A mí, en este caso, por ejemplo, más que en los otros dos, me gustaría ver un poco más de detalle de cómo es este arco, o no sé cómo llamarlo. ¿Sí? ¿Esto cómo se hace? Bueno, es muy simple. En Lightroom se suben las sombras. Y entonces acá va a aparecer... Bueno, justamente, cuando digo subir las sombras, es subir la exposición de las sombras. Entonces, todo lo que está en sombra va a verse con mayor claridad. Y entonces ahí se aumentaría el rango dinámico. ¿Por qué? Porque vamos a ver detalle tanto en las luces altas, como es en este caso, como en las sombras. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos esta fotografía, si viéramos el histograma de esta fotografía, veríamos que todo va a estar amontonado hacia la izquierda. Si, la zona de tonos medios va a estar chata y después en la zona de luces altas blanco va a haber otro pico que corresponde al sol. ¿Sí? Entonces, si acá subimos las sombras, eso va a hacer que el histograma esté un poco más armónico. Bueno, en realidad no hay que hacer las fotos... No importa cómo quede el histograma, ¿sí? Pero tener tonos medios es algo importante para ver detalle, ¿sí? Porque si no, esto sería la fotografía del sol, ¿no? O la fotografía de un atardecer. Siempre... Vamos a hablar un poquito de esto. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que el atardecer como tal no puede ser el objeto del objeto principal de la foto. Porque, bueno, un atardecer no es algo que pasa todos los días. Gente no... O sea, el atardecer tiene que ser un complemento, un contexto que potencie, ¿sí? Algo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? En este caso, a mí me parece que ese arco es un buen objeto, es un buen punto de interés. Y que, obviamente, el atardecer lo hace mucho más interesante. Pero, ¿qué pasa? Al arco ese prácticamente no lo vemos. Lo vemos en un contraluz grandísimo. Pero si nosotros estuviésemos en esa escena, lo veríamos con detalle. ¿Pero por qué? Porque el rango dinámico que tienen nuestros ojos es infinitamente superior al rango dinámico de la cámara. Por eso es que en revelado digital nosotros aumentamos ese rango dinámico. En este caso, subiendo las sombras, ¿sí? Esto también está acá, está un poco descontextualizado. ¿Qué es? Ah, bueno, es como publicidad. Ah, es que también hace boudoir. Bueno, en ese caso volvemos a lo mismo, ¿no? Si no tenés otra cuenta u otra forma de demostrar tus fotos boudoir, va a ser muy difícil que una persona se interese si ve que vos haces fotografía de calle. Pero ya si tenés logo, tenés merchandising, supondría que sí ya como que va en serio la cosa. A ver, gente. Nadie más se anima de los que están en vivo. Espero que a Mauricio le mandamos un saludo. Espero que esté por ahí todavía. Alba Rocío. Ah, Alba Rocío. Recuerden que es mejor si me pasan el link directamente, así no tengo que andar trabajando de más. Voy a cerrar, mientras tanto, las que ya fuimos viendo. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Amigos, ayuden y compartan este video con un simple clic ahí donde dice compartir. Yo me olvidé de compartirlo en la comunidad fotonauta. Así que si me pueden ayudar con eso, súper. Bueno. Más o menos entendemos. La mayoría de las fotos de Alba Rocío son de calle, ¿sí? Y muchos retratos. El tratamiento del color que tiene es bastante interesante. Acá vemos de nuevo la foto cuadrada. Si esta foto no hubiese sido cuadrada, este codo no hubiese quedado cortado. Y la cámara de por sí no toma fotos cuadradas. Entonces, si se reencuadra luego en Instagram, bueno, hacerlo mejor. Acá hay un montón de espacio que se podría haber aprovechado para que no quede ese codo cortado. Acá, por ejemplo, bueno, ver un poco el tema de las luces altas, de la exposición. Acá también foto cuadrada. ¿Todas son cuadradas? No. Bueno, en este caso, en este caso la foto termina acá. Es esta la escena interesante. O sea, esto no me importa nada. Bueno, otra cosa que habíamos visto la semana pasada. Fotos de espaldas. Vamos, gente. Anímense y saquen las fotos de frente. Más valentía. Pero bueno, acá también vemos algo muy similar a lo que habíamos visto con Mateo, creo. Así que tiene que ver con la composición, la repetición de patrones. Esto también. Y dentro de lo que son los retratos de Alba Rocío, para mí hay una notable diferencia entre retratos como este. A ver, vayan pensando que tienen en común. Retratos como este. Retratos como este. Sobre. Retratos como este. Retratos como este. Retratos como este. ¿Sí? Retratos como este. Y bueno, la diferencia entre los primeros retratos y los segundos es la conexión con el sujeto. ¿Sí? Estas dos fotos. Hay mucha gente que dice, ay, a mí me gusta la foto robada. Pero bueno, ¿fotos robadas qué? O sea, se pueden hacer. Uno puede salir al centro de Medellín, como en este caso. Y hacer 200 fotos. ¿Tan fácil es hacer una foto? Simplemente con un teleobjetivo desde lejos. Y sacar la foto. Esto es un desafío mucho mayor. Hablar con la gente. No sé, ver qué es lo que está haciendo. Que nos muestre. Esto es mucho más valioso para mí. ¿Sí? Seguramente si viene otro fotógrafo, esta foto no queda igual. O esta foto no queda igual. Mientras que sacar fotos robadas de la nada. Porque el señor no está haciendo nada. Si estuviese haciendo algo. Bueno, tal vez valdría la pena una foto robada de algo excepcional. Pero si esto no es la excepción, sino que es la regla. Simplemente está ahí quieto. Igual esto la uso al barrocío como para hablar de algo más grande, ¿no? Me acuerdo cuando estuve en Argentina en enero. Y hicimos bastantes actividades fotográficas en Buenos Aires. A mí me llamó mucho la atención que esa gente. Que participaba de las actividades que habíamos propuesto. Muchos decían lo mismo. No, a mí me gusta el retrato espontáneo. Porque es más natural, no sé qué. Pero para mí, les gusta más porque es más fácil. Porque uno no tiene que hablar con la gente. Uno no tiene que buscar aprobación. Uno no tiene que pedir permiso. Entonces, está bien. Es como cuando la gente que dice... No, yo no revelo la foto porque la foto es como se me la da la cámara. Eso es lo mismo. Te da pereza aprender a revelar. No conozco a nadie que sepa revelar que diga eso. Entonces, bueno, creo que en mi caso particular, el hecho de pasar, de hacer fotografías, retratos de lejos, a pasarlos a hacer de una forma mucho más presente, yo lo considero una evolución en mí, en mi carrera personal. Vale, véanlo ustedes, este, cómo, cómo les nace. Y bueno, y las flores. No sé. Es algo tan visto, las flores, que... Que yo no le encuentro ningún atractivo, la verdad. O sea, puedo entender que a uno le gusta, le gusta verla. Este, le gusta la flor. Pero ya, como que mostrarla. Y que todos veamos la flor, no sé. No se compara el impacto que tiene una flor con la que tiene una persona, para mí. En una foto como esta. ¿Ves? Acá, acá la no... Acá me gusta el hecho de que no esté mirando a la cámara. Bueno, obviamente, pero esta foto sí me parece que puede contar una historia. Mucho más que esta. Que de hecho, visualmente la foto es muy interesante. El señor es muy interesante. Pero si hubiese estado mirando a cámara, hubiese sido súper potente. De hecho, creo que en la fotonaratón hay una de las finalistas de este señor. Bueno, yo tengo anuncios para hacerle. Voy a hacer un breve... Una breve pausa, mientras ahí tenemos a José, que ya nos dejó. Y a Hilda, nuestra amiga chapina. Voy a hacer una breve pausa para contarles, así como de primicia, que el día miércoles vamos a estar publicando las fotos ganadoras de la fotonaratón, del primero de marzo pasado. Ya tengo todas las fotos de los jurados en mi poder. Mañana vamos a hacer una publicación donde los vamos a dar a conocer a los jurados, quienes, bueno, con mucha amabilidad, nos regalaron su tiempo para poder definir cuáles son las 20 fotos ganadoras de las 200 que ustedes ya conocen. Entonces, el miércoles, seguramente lo vamos a hacer por medio de un live. Vamos a mostrar las fotos y posteriormente al live ya las vamos a subir a nuestra fanpage como todos los años. Después les quiero contar que la semana... Hoy es domingo. Mañana no. El otro lunes vamos a estar comenzando una nueva tanda de los cursos de fotografía online que hacemos, que los estamos haciendo en este periodo de cuarentena, los estamos haciendo con un 50% de descuento, que luego cuando esto ya pase volverán a su precio habitual. Tenemos dos, que es el curso integral de fotografía digital y el taller de revelado digital. Este dura cinco semanas y este son tres días. En total estos son 15 horas y estos son seis horas. Así para los que estén interesados en tener una primera aproximación a lo que es la teoría fotográfica o para los que quieran que sus fotos se vayan a un nuevo nivel desde lo visual, el revelado digital seguramente los va a ayudar muchísimo. Entonces, en todo caso, nos escriben de alguna forma... Bueno, ahí en la página losfotonautas.com van a donde dicen cursos online y ahí van a poder acceder a todos los detalles. Bueno, volvemos. Esto es... Ojos viejos, José Vásquez. Bueno. Bueno, y después tenemos WillArc y Eildae. A ver si llegamos a hacer esos dos antes de que se cumplan. Un segundito, este me va a descargar la batería. Listo. Bueno, como les decía, a ver si con WillArc y Hilda Muxon terminamos ya por hoy. Bueno, ojos viejos, José. Bueno, ¿cuántas fotos son? A ver. Trescientas cuarenta y ocho. ¿De...? José, ¿de dónde nos escribís eso? Me suena a Perú. Bueno, no sé si será por las Salinas de Mara. ¿Esto es... Titicaca? Ah, no. Am, tapam... ¿Dónde queda esa? Bueno, si nos podés contar, mejor. Bueno, acá vemos por un lado la temática de música. No me queda claro qué género. Bueno, así es como... Bueno, vamos a llamarle de música. Por un lado la temática de música. Por otro lado, paisajes. Por otro lado... A ver. Acá vemos más de calle. Guancayo. Bueno, si vamos a decir... Sí, Perú, súper. Bueno. También vemos como una... Una variedad temática muy, muy... Amplia. Alguna... Bueno, usas el color y usas el blanco y negro. Cuando usas el blanco y negro las fotos las subexpones mucho. Esto no sé qué es. Si es una foto o qué. Sí, por ejemplo, acá. La foto muy sobreexpuesta, muy contrastada. Subexpuesta, perdón. Muy contrastada. Bueno, tiene su... Tiene su... Tiene su criterio estético también. Esta foto es lo mismo. Para mí, este... Esta estética blanco y negro me parece que está muy, muy, muy bueno. Esta también es muy dramática pero me parece demasiado exagerado los negros, ¿no? Pero sí se nota que le trabajas a eso. Bueno, la temática de la música... No sé, acá hay una... Bueno, no quiero pifiarla con los nombres de los instrumentos, pero está bien, bien, bien resuelta. No sé, por ejemplo, en este caso qué criterios usas para definir que esta va en color y esta va en blanco y negro. Fíjate ahí si hay un sentido o es simplemente una cuestión estética porque si son fotos que hacen parte de una serie se pierde un poco la unidad, ¿sí? Por lo general una serie va a ser toda color o toda blanco y negro porque es algo que visualmente lo une. Sí, bueno, esto es un poquito lo que hablábamos con uno de los perfiles que recientemente revisamos también que el frente acá completamente negro acá también el frente completamente negro a ver si el frente va a estar bueno, no esto puede estar justificado acá lo mismo es como que toda esta información podría ser útil o en todo caso la foto te pide creo que más un blanco y negro acá lo mismo bueno evidentemente te gustan mucho los negros la subexposición esta foto está muy interesante pero sí me parece que exageras un poco pero también depende de cómo sea tu aproximación si querés hacer algo más no sé fotoperiodístico documental creería que que estás con estas decisiones estás como como haciéndole muy difícil al espectador el hecho de que vea las fotos pero si ya es una cuestión más artística si se quiere y que se aleja un poco más de la de la narrativa propia de la escena bueno ahí ya no puedo opinar interesante bueno creo que creo que se entiende lo que quiero decir y si bueno lo que decíamos antes es como que las fotos del atardecero acá está lo mismo color y blanco y negro cuál es la que te gusta yo por lo general en mi fotografía siempre intento ampliar el rango dinámico que en la cámara es deficiente en cualquier cámara incluso en las cámaras full frame acá ya vemos un tratamiento de color muy distinto no sé si haces vos tus propios revelados o si usas presets porque esta foto y esta foto son como muy distintas en la resolución visual bueno creo creo que va por ahí más o menos la la opinión este entiendo bueno muchas fotos en contraluz pero entiendo que que te gusta mucho la la subexposición pero ten en cuenta que eso al espectador si uno quiere ver exactamente qué es lo que hay y se lo hace muy muy difícil bueno acá ya estamos viendo muchas más fotos en blanco y negro perdón en color pero también con un tratamiento del color muy distinto entre sí esta es como una tonalidad mucho más fría mientras que antes usabas una más cálida como esta por ejemplo bueno bueno un saludo a Perú entonces vamos con las últimas dos que habíamos dicho will doble a ver doble guión bajo photograph guión bajo y griega bueno guión bajo y griega bueno will arc tienda de tienda de fotografía arquitectura fotografía arquitectura colombia bueno creo que la única el único factor de unidad en estas fotos es el hecho de que son en blanco y negro y negro de resto hay de todo este empezás acá el segundo después de fotografía pones arquitectura y el primer hashtag arquitectura y la arquitectura pasa como desapercibida en las fotos que vemos empezás con este fotos bueno no sé no sé si es una modelo si es una foto de tu vida social paisaje retrato florcitas bueno lo primero que te recomendaría que es que si te interesa trabajar el blanco y negro como que le pongas un poco más de empeño en el revelado no sé si directamente pasas las fotos a blanco y negro como tal pero hay bueno que cosas se pueden potenciar en el blanco y negro por lo general lo primero es el contraste y lo segundo es la textura por ejemplo en esta imagen si me parece que también que a las fotos le falta un poquito de nitidez entonces si usas el lightroom que es ¿cómo se llama? bueno si nitidez se llama en lightroom y en photoshop que es enfoque podrías aprovechar un poco más de vez por ejemplo acá el cuello está blanco no hay detalle este falta falta recuperar un poco de detalle en el cuello bueno igual lo de la nitidez siempre depende de cómo depende más de instagram o de facebook que de uno como tal pero bueno si las fotos son muy zancochadas entonces a uno como que volvemos a lo de las preguntas yo en vez de en vez de preguntarme uy esta foto me gusta o no me gusta me pongo a pensar bueno y esta chica quién quién será entonces a mí me parece que esa no es una pregunta que aporte mucho al diálogo entonces no me queda claro porque no me queda claro este el el estilo bueno no no es el estilo la palabra vamos a decir género mejor porque vemos una foto de gente bueno la veo muy pequeña no logro acá también esto está muy está negro hay que hay que tratar de balancear a menos que ya dejemos de ser fotógrafos para pasar a ser artistas visuales o bueno o ser artistas visuales sin dejar de ser fotógrafos pero hay que hay que tener mucha atención a la exposición si esto está negro y esto está blanco pero opuesto no sé tampoco con qué cámaras fueron tomadas las fotos pero independientemente del modelo de la cámara esto es algo que se soluciona con revelado digital muy fácil y ya se los dije siempre el revelado digital es muy simple y es algo fundamental para bueno para potenciar o sea para que uno diferencia mucho lo que es una fotografía le da muchísima más seriedad al tratamiento visual todos los fotógrafos revelamos nuestras fotos de alguna u otra forma todos 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 entonces bueno eso es lo que a ver porque yo estoy dando por sentadas cosas que en realidad no sé posiblemente vos revelás tus fotos pero bueno una cosa es bajarse el Lightroom y revelar y otra cosa es igual no estoy hablando en tu caso puntual estoy hablando en general yo a veces me agarro de cosas que van surgiendo para hablar de cosas generales una cosa es me bajo el Lightroom o compro el Lightroom y le empiezo a tocar y ah bueno ya está ya revelé no el revelado tiene que ser consciente ¿sí? tenemos que saber qué es lo que nuestra foto necesita y y bueno y bueno trabajar en función de eso bueno yo no quiero sobrevender el hecho de que hacemos de que vamos a empezar un curso de revelado digital y les voy a decir las cosas que yo hago o sea esto es lo más importante ¿sí? las cosas que yo hago en revelado digital ¿sí? los 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 cuatro pilares el primero es aumentar el rango dinámico ¿sí? lo voy a poner más grande para que me vea mejor el primero es aumentar el rango dinámico ¿qué es el rango dinámico? bueno yo creo que si bien vienen viendo la clase la revisión de la semana pasada la revisión de esta semana más o menos tienen una idea ¿sí? el rango dinámico es la capacidad que tiene el sensor de la cámara de captar detalle tanto en las luces altas como en las sombras por lo general el rango dinámico de las cámaras no suele ser muy bueno entonces se decanta o muestra detalle en situaciones de por ejemplo de contraluz ¿sí? o muestra el detalle en el frente y ¿qué pasa? el cielo nos queda sobreexpuesto o nos expone correctamente el fondo el cielo y el frente nos queda subexpuesto ¿sí? esto era lo que yo le decía de subir la sombra por ejemplo entonces aumentar el rango dinámico aumentar el contraste ¿sí? para darle un poco más de fuerza de dramatismo bueno no dramatismo en el sentido de llorar ¿no? pero creo que se entiende después ¿qué más? mejorar el color ¿sí? y hacer todo lo que tiene que ver con reencuadres y esos pequeños esos pequeños detalles que a veces cuando uno toma cuando uno toma la foto no tiene tiempo de encuadrar perfectamente y luego uno se permite bueno hacer pequeñas modificaciones ¿sí? entonces ya si estamos hablando de esta foto por ejemplo esto está esto está negro no hay detalle ¿sí? y esto está blanco no hay detalle entonces en revelado digital podríamos ver más detalle del árbol y más detalle de la pared que está acá eso en el caso de que nos interesara mostrar el árbol ¿sí? porque en este caso bueno la foto también tiene un problema de composición que si el niño es nuestro punto de interés está como como yéndose ¿sí? entonces más allá de que si ustedes lo analizan literalmente sus ojos están en el punto fuerte de la imagen ¿sí? el punto fuerte de la imagen es la intersección entre este tercio y este tercio ¿sí? pero el niño debería haber estado bastante más adelante este o sí más para la derecha y ese tipo de cuestiones con respecto a el el revelado entonces en ese sentido es bueno si sos arquitecto si te gusta la arquitectura bueno obviamente si te gusta la fotografía de arquitectura bueno acá no la no la estamos viendo ¿sí? no también no no vemos si son si son modelos es como una foto de una chica linda y al lado un habitante de calle es como muy confuso para el espectador me parece estas chicas saben que vos las estás fotografiando son chicas chicas ahí que están que estás ahí como de lejos haciéndole de paparazzi cuidado no te traiga problemas eso no es un chiste acá vemos algo de de arquitectura el parque de las luces en Medellín bueno la foto está muy 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 subexpuesta bueno no sé hay que definir un poco más el el camino me parece y acá lo mismo esto está totalmente blanco esto está totalmente negro y yo no diría que esto es una foto contrastada ¿sí? porque donde hay que darle más fuerza al contraste es que los negros se vean negros en este caso no sé que el pelo se vea más negro que el vestido se vea más negro pero no esto o sea esto se ve negro porque no hay luz no porque sea negro ¿sí? entonces acá se hubiesen recuperado es la piel o sea una modelo vos le le dejas la piel blanca y si es una modelo se va a enojar mucho bueno entonces para dejar limpio mejorar un poco la elección de las temáticas y el revelado en blanco y negro ya que bueno por lo que se ve en tu perfil te gusta el blanco y negro o estas manizales esas nieblas de manizales y ah bueno y la presencia de la arquitectura también que por lo menos acá dice este que sos arquitecto no sé si porque bueno una cosa es la fotografía y otra cosa es la arquitectura tal vez no te interesa mucho la fotografía de arquitectura pero bueno en ese caso creo que que seas arquitecto no nos aporta nada y lo quitaría bueno y bueno y vamos con Hilda que es Hilda-Elisa03 Hilda Hilda-Elisa con Z Hilda-Elisa-Z03 bueno bueno evidentemente Hilda 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 es de Guatemala que es sin dudas uno de los países más fotogénicos de América Latina y creo que esa esa identidad está marcada en todas las fotos tal vez sí más allá de que esa identidad está marcada como que esa unidad está marcada como habíamos dicho en el ejemplo anterior más allá de que haya un hilo conductor que en el en el ejemplo pasado era el blanco y negro también es como que hay mucha variedad temática entonces aprovechando que estás en un lugar súper rico desde lo cultural este tal vez como que cuando te sometes cuando estás en este tipo de escenarios ¿sí? con unos trajes típicos y ese tipo de cosas como que como que hacer fotos que pudieran tener una conexión entre sí ¿sí? como una especie de serie o esto por ejemplo que están haciendo bueno una lámpara solar la construcción de una lámpara solar bueno a mí me parece que esto este este tema es mucho más explorable que el gatito no sé lo siento con los amantes de la fauna y la flora este pero bueno si ustedes me piden que yo haga la revisión de portafolio bueno más o menos deben saber qué tipo de fotografía me interesa ¿sí? bueno o bueno entonces es eso me parece que sacas fotos muy no sé si la palabra es sueltas y que los escenarios a los que este los escenarios en los que estás daría como para más más de una foto esto es los dos son del la guatitlán esto qué es Livingston hay los garífunas como extraño Guatemala este bueno no sé por ejemplo esto también me da para muchas más fotos Tikal tal vez tal vez estoy tal vez estoy volando mucho pero a mí me interesa me parece que te interesa como retratar esa guatemaltequedad no sé si se dice así entonces creo que deberías meterle a eso este bueno no sé a estas cosas que tal vez en otros lugares es mucho más difícil de ver mira esto que interesante bueno creo entonces que va por ahí este es gracioso porque siempre digo que hay muchas fotos está bien porque hay perfiles con mil más de mil fotos y acá me parece como que faltan seguramente bueno también no sé esto es también otra cosa que hay que tener en cuenta por ejemplo si vos vas al lago Atitlán no sé si vas pensando en fotografía como un fotógrafo de viajes o un fotógrafo documental o un fotógrafo iría bueno ya que estoy frente a esta maravilla bueno lo primero que voy a hacer es a tomar fotos no sé si son viajes que haces desde un punto de vista fotográfico o algo más familiar recreativo y bueno y en el medio toma fotos entonces en ese sentido bueno te digo que tenés un material increíble en todos los lugares que visitas como para explorar entonces si si lo haces de una forma más recreativa bueno abstraete unos no sé 30 minutos y bueno en esos 30 minutos ahora voy a hacer fotografía pero no del gatito que se me cruza no yo voy a ir a buscar las fotografías ¿sí? creo que eso es lo que lo que más me llama la atención de este perfil que que te te estás rodeada de situaciones muy fotogénicas y bueno por ejemplo ya ya con esto termino este tipo de fotografía hubiese pedido un encuadre vertical ¿sí? esto nos está sobrando bueno tal vez puede contextualizar pero las manos así no quedan muy bien tal vez sí sin duda tendría que haber sido vertical y hacer un plano medio ¿sí? repasar los planos también bueno esto también para todos un plano medio corto por acá ¿sí? y un plano medio como por acá esto te quedó a la altura del ombligo más o menos ¿sí? bueno Hilda ya vamos con la última entonces era esa la última ¿no? ya para bueno los que posteriormente pusieron ahí sus perfiles lo dejamos para el domingo próximo porque justo coincide con que ya son las i58 ¿sí? bueno ahí dicen que no estaba ahí de nuevo pasó lo de la pantalla lo siento lo siento bueno igual más o menos vamos a ver las fotos de Hilda esta era la foto que yo les decía que tendría que haber sido en en un formato vertical ¿sí? el agua titlán acá las lámparas solares lo decía los escenarios muy interesantes bueno acá las ruinas de Tikal los vestidos típicos estas cosas también tan particulares tan autóctonas explorar todo este tipo de situaciones está también muy interesante a lo que se expone por bueno por vivir en un país también tan 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 hermoso y bueno y que las distancias dentro del país también es un país pequeño podríamos decir comparado con otros bueno 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 gente muchas gracias entonces a todos y a todas las que se animaron a mí me divierte mucho hacerlo espero que que les haya servido que hayan tomado bien los comentarios que lo hacemos con mucho respeto y mucho cariño entonces ya para el domingo a la misma hora si todo sale bien creo que seguiremos en esta como les había anticipado en exclusiva vamos a estar el miércoles haciendo un en vivo con los ganadores de la fotonaratón por suerte este año no pasó tanto tiempo hasta que tuvimos los resultados y bueno también estamos pendientes de que nos confirmen nuevos invitados para el ciclo de conferencias en casa así que bueno por el momento es esa la oferta que tenemos lo del ciclo de conferencias en casa los en vivos estos que estamos haciendo con revisión de portafolios si algunos están interesados en los cursos online que vamos a empezar el lunes no mañana sino el próximo uno de introducción al curso integral de fotografía digital y el de revelado digital también ahí lo pueden ver en la página losfotonotas.com así que bueno muchísimos saludos a a todos bueno ahí Rodrigo ahí quedas primero para la próxima entonces bueno nada más por decirles más que agradecerles y bueno feliz día a todas las madres en los países donde hoy es el día de la madre también saluditos a todos así o car chavo